Muy buenas a todos y a todas más a otro video en esta ocasión les traigo lo que es la compatibilidad entre cáncer y escorpio esto aplica si tú eres una persona cáncer preguntando por escorpio o una persona escorpio preguntando por un cáncer ok, vamos a ver qué tipo de energías van a estar viviendo en el mes de diciembre qué tipo de compatibilidad va a haber, si va a haber problemas, si va a haber amor, si va a haber falta de comunicación en qué área pueden estar trabajando, ok entonces vamos a ver bueno, primero que nada aquí veo, los veo un poquito nostálgicos con respecto al pasado los veo quizás queriendo encontrar a alguien, queriendo encontrar, los veo como en un vacío interior ¿por qué? quizás en la defensiva y acá están teniendo muchas necesidades de compañía, muchas necesidades sobre todo en cuestión económica los veo un poquito gastados aquí van a estar quizás saliendo con esta persona, sí, porque va a haber gastos de dinero, pero van a estar como mucho a la defensiva van a estar como un poquito cerrados todavía, no se quieren abrir tanto con esta persona los veo quizás que sí, quieren comenzar de nuevo, pero están pensándola mucho, no están como vamos a conocer más de esta persona, a ver qué es lo que, lo que me puede ofrecer, ok, qué es lo que me puede ofrecer aquí veo si hay gastos en, entre ustedes dos, puede haber quizás alguna deuda que tengan con respecto a la otra persona algún tipo de préstamo, algún negocio que no salió bien, porque aquí hay cuestión económica un poquito negativa y esta, esta carta del caballero de copas es como estar un poquito la defensiva con respecto a las emociones estar un poquito cerrado, ok, entonces porque trae una armadura es como que sí, quiero seguir adelante, pero no sé cómo fluir, no sé cómo dejarme llevar, ok entonces, los veo en cuestión de, por ejemplo de pareja, van a estar un poquito fríos, distantes de su pareja por, más preocupados quizás por el trabajo más preocupados por la cuestión del dinero o de los gastos, ok en cuestión de socios, pues sí va a haber gastos están como viendo si se arriesgan o no si arriesgan a comprometerse con la otra persona ok, entonces hasta aquí el video, espero que les haya gustado nos vemos después, les mando muchas bendiciones felices fiestas, feliz navidad, feliz año y hasta luego